¿Qué es la Fuga de Gas? Un protocolo establecido a donde tenemos que estar en el lugar, así que bueno, directamente nos abocamos a poder buscar y descubrir los caños de gas del ramal principal para justamente obstruirlos. En este caso era un ramal bastante importante que tenía cuatro entradas, así que bueno, se hicieron los cuatro pozos en uno en cada esquina y se esperó la llegada de la gente del litoral gas para poder obstruir la fuga. ¿Era fuerte el ruido? Sí, sí, un ruido intenso porque había un corte importante en lo que es el caño y aparte un ramal principal, como te digo, algo en dos pulgadas. ¿Qué tan peligroso? ¿Era el aire libre? Sí, en realidad ventea en forma rápida, hay que tener cuidado de que no pase nadie en el sector, ir cortando las calles, sacamos los vehículos que estaban cerquita sin ponerlos en marcha y evacuamos a la gente más lindera, dos o tres casas, unos 50 metros más o menos, que cierren toda la vivienda y que, bueno, coloquen los ventiladores de techo para generar una presión superior dentro de la casa para que el gas no ingrese y se acumule y bueno, y esperar justamente a que se vaya el gas, se disperse en el ambiente. Es un horario que favorece a eso, había un buen viento, así que bueno, favoreció a la dispersión. ¿No había un olor concentrado, digamos? No, no, solo por oleadas y en lugares donde se podía acumular, el resto no era peligroso. Guillermo, ¿costó encontrar el caño? Porque a lo mejor alguien preguntaba que los planos están en el municipio, pero ustedes no tienen los planos, digamos, de donde está toda la cañería de gas o sí. No, 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 nos guiamos justamente, en realidad es así, nosotros no tenemos los planos, Litoral Galo hemos solicitado un par de veces, no los ha dado, porque ellos entienden de que tienen una rápida respuesta. Como te digo, nos guiamos especialmente por la topografía en el terreno, hay lugares donde se han ido cortando la subida para los autos y eso nos da una idea de la línea que lleva el caño y bueno, lo hemos encontrado fácilmente. Se estaba alrededor de un metro más o menos, se ha excavado, bueno, como te digo, se hicieron los cuatro pozos y se pudo controlar. ¿Cuánto demandó? ¿Cuánto estuvieron trabajando en el lugar? Y alrededor de una hora, hora y media aproximadamente, que fue lo que tardó en llegar Litoral Gas. ¿Que demoró un tiempo? Que demoró un tiempo importante. Eso es el tema, digamos, ustedes les fue lo preventivo para evitar cualquier problema mayor. Sí, justamente, nosotros tenemos, se podría, hay distintos procedimientos que se pueden llevar adelante en caso de que la fuga se confine, vaya para algún lugar en forma especial o que esté muy acumulado, sea a horas de la noche, a donde la masa de volumen de gas se dispersa con menor facilidad, pero bueno, no fue necesario. Y en este caso se dejó ventear y bueno, directamente se controló una vez que llegó la gente de Litoral Gas. ¿Cuánto personal? ¿Con cuántas unidades trabajaron? No, tuvimos tres unidades en el lugar, alrededor de 11 bomberos. Gracias.